nosotros no somos un noticiero no se informen con nosotros sería peligrosísimo sin embargo pues tenemos opiniones y eso lo que hacemos y en este caso hoy lo que queremos es resaltar nuestra opinión acerca de un evento catastrófico como se dice cada ocho días en donde se ha descubierto que la fiscalía colombiana tiene vínculos con el asesinato de 200 personas y gonzalo guillén el periodista que hizo la denuncia habla con nosotros y nos explica esto porque resulta que ahora todo el mundo se nos olvidaron los muertos y nos pasamos a preguntarnos si si petro y barbosa sí conocen la constitución y los muertos se nos olvidaron vamos con gonzalo guillén nos va a contar realmente que lo que está pasando en cero no sé ahí el podcast la voz de los que son y no somos noticiero gonzalo no fuimos una llamada esta mañana o sea hoy es 9 de mayo hoy es 9 de mayo una llamada esta mañana nos hizo caer en cuenta de algo algo que no es extraño que pasa en colombia algo que es usual a lo que pasa en colombia sólo que en esta ocasión nos dijeron oigan ustedes que se la pasan diciendo cosas no les gustaría hablar de de un hecho que está pasando en colombia hoy es que se están denunciando 200 asesinatos de los cuales se presume que la fiscalía general de la nación es cómplice y resulta que el temita de los 200 asesinatos como suele suceder así como otros 6402 que hay por ahí se fue desde el espectro de los medios de comunicación y nos dedicamos a darle la importancia a una pelea remolachera entre este tipo tal barbosa el más capacitado para yo no sé qué y el presidente petro que también se entre se trenzó en esta pelea con muchos reparos desde mi punto de vista personal para empezar porque es que cualquier niño que haya visto un manual de educación cívica sabe que el presidente no es el jefe de todo el mundo pero ok entonces resulta que en ese en ese en esa trenzada de pelea de remolacheras resulta que al país se le viene olvidando un hecho gravísimo de ese hecho vamos a hablar hoy pero antes de irnos a esos temas quiero presentarles hoy cómo estamos yo estaba en en orlando estoy en orlando visitando a fernando mi hijo ustedes saben vine a visitarlo aquí nos agarra la idea de queremos hablar de esto este viernes y entonces el sitio donde nos hospedan es de un hombre maravilloso que se llama diego botero diego déjame presentarte por favor y diego botero nos ha prestado su casa su estudio diego diego es cómo están todos diego es motivo de envidia para todos nosotros diego gonzalo gonzalo an anoche estuvimos hablando de gonzalo sin saber qué vamos a con él gonzalo eh es un honor y les le decía mauricio es de eres de esas personas que uno puede ver y solo puede decir gracias gonzalo gracias gracias como colombiano que soy gracias igualmente gracias a ustedes y entonces eh este hombre tiene una banda pero además de en en yo lo están viendo en los planos tiene una sala aquí maravillosa un estudio y su banda se llama kink qué es lo que quiere decir kink qué quiere decir un montón de cosas mauricio eh pero básicamente lo escogimos por un tema sonoro porque sonaba con perrenque con fuerza energía y que es un proyecto que ya están dando hace seis meses y queremos que sea para la gente que nos respete eh ni estrato social ni condiciones ni absolutamente nada para todo el mundo en donde todo el mundo está invitado en donde todo el mundo se sienta incluido eh por eso el eslogan de la banda del colectivo grande que es kink qué es kink qué música para la gente y hoy montaste un tema las líricas de un tema que luego va a tener el video cómo se llama la fiesta del pueblo la fiesta del pueblo lo acabas de montar no es cierto está en youtube y que estivo yo la fiesta del pueblo ya parece que en que la fiesta del pueblo hace dos horas está disponible y vas y vas también a los damis con ese tema no es eso sí señor así es así es muchas gracias a ti sin él no habría sido posible esto que estamos haciendo gracias 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 listo gonzalo gonzalo muchas gracias por estar con 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 cero no ser ahí el podcast otra vez en la le voy a confesar una cosa el la la aclamación de de la gente que que nos ve cuando usted apareció a nosotros nos nos arrulló de verdad le confieso fue sobrecogedor el gusto de la gente los aplausos de la gente el reconocimiento al valor suyo y siempre pensé cuando tendré yo la posibilidad de volver a entrevistar a gonzalo y gracias a los acontecimientos de hoy le agradezco mucho como dijo diego en nombre del podcast de germán de fernando mío de valencia producciones de todos los que nos ayudan pero de verdad en nombre del país es estamos grabando tarde son las 10 de la noche y y a mí sí me parece urgente que salgamos muy pronto del sábado el viernes siguiente salía un podcast y muy interesante con un astronauta que estaba en colombia y que nos habló de cómo fue que él fue al espacio y eso vamos a desplazar la programación porque nos parece urgente que usted nos cuente este fue un extra extra esto es un extra sí gonzalo otra vez otra vez asesinatos con la complicidad del estado y otra vez con el estado tratando de que qué impunes por favor cuénteme tú el cuento cómo es cómo es ese cuento bueno la el cuento es este en el año 2008 la fiscalía comenzó la más grande investigación sobre los homicidios y otros delitos del clan del golf en la costa norte con bombos y platillos al fin iban a acabar con la costa con la gran del golf hoy vamos a ver quiénes eran y de qué se trataba ese expediente que se abrió esa investigación que se inició por supuesto asignaron unos fiscales y unos investigadores y recursos de todo tipo en fin y estuvo en santa marta estuvo en barranquilla estuvo en cartagena estuvo en bogotá volvió a santa marta y ahora viene un hecho en dos mil diecinueve una investigación mía reveló que el presidente anterior iván duque había ganado las elecciones con votos que le compró un narcotraficante en siete departamentos del norte del país llama el ñeñe hernández el famoso ñeñe hernández estaba íntimo amigo de duque abrazados en toda clase de fiestas que es que está reconocida íntimo amigo el ñeñe aló que él también estuvo cuando cuando el presidente se posesionó él estuvo ahí también él estaba ahí estuvo en la fiesta anterior en andrés carne de res borrachos se intercambiaron babas etcétera toda la banda criminal del ñeñe hernández pues tenía ya garantizados puestos en el gobierno después los vimos ministerio de defensa en el ministerio del interior y en toda clase de posiciones altísimas del estado estaba ya toda la banda criminal y estuvo los cuatro años de duque entonces claro que por mucho que quisieran tapar eso porque en colombia cualquier denuncia de este tipo le ponen algo que se llama la campana neumática yo lo llamo la campana neumática y entonces silencian cualquier cosa aquí en colombia es el único país donde han escondido por ejemplo a un presidente negro lo sacaron de la historia eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo pero bueno este cuando reviente el escándalo de de niña hernández el caso llega a la fiscalía no porque la fiscalía quisiera investigar un hecho así de grave sino porque yo puse una denuncia puse una denuncia en la fiscalía otra en la corte suprema de justicia otra en la comisión de acusaciones otra en el consejo electoral si esas cuatro con las pruebas correspondientes que son las grabaciones de ñeña hernández de hablando de plata para comprar los votos incluso ahí se descubre que le robaron una gran cantidad de dinero que tenía vargas y eras para comprar votos él en la costa se la robaron y el ñeña cuenta que usó eso para comprar los votos de duque la fiscalía pues no podía negar la denuncia que yo puse tenía que abrir un expediente que lo que allá llaman un radicado y a ese caso tenía que ponerle un fiscal cuando hay un radicado tienen que asignar un fiscal en fin y comenzaron a investigar eso no con la idea de esclarecer nada sino todo lo contrario de ensombrecer todo y amenazar incluso si fuera posible matar o desaparecer a los que fuera necesario comenzaron por meter a la cárcel a los dos honestos y valientes policías que descubrieron en escuchas telefónicas siguiendo otro caso de un asesinato que ha cometido en ñeña hernández descubren que ñeña hernández hablando cuenta que le compró los votos a duque habla con la asesora la callita de asa que debe estar por ahí en miami en el golpe están en el mismo edificio donde está mauricio no creo jonsalo no creo ellos dicen siguiendo un caso encontramos un delito muy grave que es compra de votos un fraude electoral lo notifican a la fiscalía claro la fiscalía pues no hizo nada y a los policías los los meten presos esto fue yo denuncié eso en 2019 y la fiscalía comenzó a actuar desesperadamente eh en 2020 pero antes eh bueno a ellos los meten a la cárcel eh los amenazan los denigran eh lo arrastran el piso y limpian el piso con estos dos policías que son el mayor tocarruncho y Guadir Velázquez son el uno es un mayor el otro un suboficial de de la digina ambos y un investigador al que que venía siguiendo eh homicidios en en la costa dijo cuando llegó lo de lo del ñeñe Hernández que lo pusieron a él a oír todas las grabaciones de la niñe política para ver cuáles todavía no había publicado yo y ver cuáles podían esconder o destruir o tergiversar o inventarse algún cuento para que eso no llegara a la opinión pública el señor dijo vea yo conozco un caso muy parecido a este modo superándil y ese es una una investigación muy grande la gran investigación de la fiscalía sobre el clan del golfo esta modus operandi es muy parecido a ese ñeñe Hernández debe ser incluso del clan del golfo y debe estar ligado no solamente a este fraude electoral sino a delitos muy graves eh como los que se han visto en esta en esta extraordinaria investigación culminante y determinante que se había abierto en dos mil ocho entonces inmediatamente con esa información eh Barbosa Francisco Barbosa el degenerado inmoral corrupto y e indecente fiscal general que tenemos hoy puesto por Iván Duque Duque le da la orden de intervenir inmediatamente esa investigación de la costa cuando le cuentan que es que que ahí puede haber relaciones con el ñeñe ordenan traer ese expediente a Bogotá y adivinen a quién se lo asignan se lo asignan al sicario judicial del despacho al que le asignan todas las porquerías que quieren manejar Néstor Humberto Martínez eh Iván Duque eh Sarmiento Agudo en fin lo recibe Hernández en el dos en el el nombre completo de ese señor como es Gonzalo llama Ricardo llama Daniel Ricardo Hernández Martínez delincuente eh cómplice de homicidios inmoral y corrupto ahora les voy a contar más cosas de ese señor entonces él toma eso en en dos mil veinte en dos mil veinte le llega el expediente recibe las instrucciones lo coge y lo engaveta inmediatamente esa era la orden que Duque le daba al degenerado este de Barbosa corrupto sin vergüenza y miserable los investigadores sin embargo continuaban investigando porque estaban asignados a ese caso eh habían interceptado decenas de teléfonos Gonzalo le voy a pedir le voy a pedir que me explique una cosa que yo no no conozco porque da la sensación a veces es es para para que el contexto no se vaya a a a desilvanar yo como ciudadano de la calle me pregunto pero porque hay fiscales que si hacen las cosas bien y hay otros que las hacen mal eh 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 todo pasa por manos de de Barbosa o o a Barbosa hay gente que se le revela y decide ser decente eso cómo funciona ya no eso lo podemos ver más adelante hay algunos fiscales que se han revelado que son decentes claro que sí y y realmente Barbosa no puede interferir las investigaciones de un fiscal pero él todos los días lo hace y la vicefiscal de él que es la la una dirigente del clan del 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 cartel del norte del valle esa interviene más que Barbosa porque Barbosa en el fondo es un degenerado es un tipo como decían antes completado con miaos pero no deja de ser un corrupto entonces Hernández coge su hilo en gaveta pero los investigadores continúan recibiendo información información de las fuentes humanas que ya habían reclutado reconocidas en la fiscalía que tienen una identificación como fuentes idóneas siguen recibiendo información ahora muchas de la información que llega es eh catorce dirigentes de quince dirigentes del 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 crimen de que pertenecen al clan del golfo por teléfono hacen ordenan cometer homicidios maten al sicario tal maten al vendedor de lotería maten a tres soldados a cuatro soldados a cinco niños o sea metanle un una granada a una tienda y estos le avisaban Hernández vea van a matar mañana pasado mañana esta persona después a esta 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 y los asesinos son estos están numerados en la nueva prensa están identificados todos con número de cédula de quince entonces Hernández no hace nada no impide o sea un fiscal tiene lo que se llama una posición de garante es si sabe que van a matar a alguien tiene que hacer hasta lo imposible por impedir y un general también y un policía también sobre todo los que tienen ese tipo de posiciones de autoridad los ciudadanos también y yo sé que van a matar a una persona en media hora yo tengo la obligación legal y moral también de hacer todo lo que sea posible para impedir que se comete ese homicidio Hernández no hacía nada y los investigadores después de un tiempo ya decepcionados y deprimidos comenzaron a enviarles noticias copias de noticias locales de de pueblos y ciudades de la costa decían vea lo que le dijimos mataron a este vea mataron a este vea mataron a estos vea mataron a esto se lo mandaban al whatsapp y él no hacía nada los mate él tiene eso engavetado y como él tiene la protección del tontarrón este de de barbosa y de y la tenía de duque y de la vicefiscal la del cartel del norte del valle ellos son intocables y hacen lo que les da la gana Hernández nunca hizo absolutamente nada asistió a dos o tres reuniones por ahí de resto seguía su vida sus relaciones con los narcotraficantes visitándolos en valledupar aquí en bogotá borracho en todos los prostíbulos de la primero de mayo que ya es famosísimo tiene crédito incluso llega un punto eso en que yo conozco conozco esa esa información me dedico a recaudar muchísima muchísima información y opto por hacer unas publicaciones que ya de las cuales ya llevo tres en lanuevaprensa.com punto co ahí están el que entre mira eso puede leer también y en la caja de comentarios en la caja de comentarios del viernes a las seis de la tarde vamos a poner los links sí incluso me da pena y todo pero también invito a la gente a que colabore con la nueva prensa que tiene un sistema de limosna que se llama maqui y ahí la gente pueda aportar para que pues podamos subsistir si quieren la nueva prensa vive de 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 las donaciones de las personas sí sí claro y yo a veces ignorado mi pensión para subsidiar algunas cosas bueno en fin con este con estos investigadores determinamos que Hernández le avisaron de más o menos 200 de más de 200 homicidios y no hizo nada dejó asesinar a la gente incluso a los investigadores los amenazó y les prohibió hablar con las fuentes que estaban informando sobre los homicidios ahora en estos días han hecho ruedas de prensa en la fiscalía a los que a mí a las que a mí no me han invitado que sé yo debería ser el primer periodista invitado a esa rueda de prensa no me han invitado en la que el delincuente asesino invergüenza inmoral de Daniel Hernández ese fiscal sale a decir que no que no son 200 imposible que sean 200 que los muertos del plan del golfo en la costa norte son 20 y son presuntos muertos están muertos y son al mismo tiempo presuntos muertos y saca un papelito de una reunión que él tuvo en la que se habló de un grupo de 20 muertos es decir decir que solo son quien puede creer que en la costa norte durante 14 años el plan del golfo solamente ha matado a 20 personas quien cree eso es decir salir a decir eso es la confesión de la indecencia de la corrupción y de la falta de respeto con el país decir que el clan del golfo solo ha matado en la costa norte a 20 personas durante el tiempo en que Hernández tiene asignado el caso de 2020 y solamente en dos departamentos te va a leer estos datos Magdalena 2021 280 muertos Magdalena 2022 380 muertos Magdalena 2023 140 muertos total 800 muertos Cesar solo dos departamentos 2001 250 homicidios Cesar 2022 330 homicidios Cesar 2023 este año 108 homicidios total 1488 homicidios a Daniel Hernández la gente que está haciendo la investigación en documentos oficiales le dicen que tiene que detener a los homicidas que manejan a las bandas de sicarios que están matando a toda esta gente no hace absolutamente nada le dicen que tiene que seguirlos que tiene que investigarlos no hace absolutamente nada o sea son 100 mil 488 homicidios que se han podido evitar si el el sinvergüenza degenerado corrupto indecente de Daniel Hernández y el payaso ese del 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 barbosa hubieran hecho algo son mil 488 muertos sin contar los de anoche y sin contar los de esta gente. la tarde y los de esta mañana porque en la tarde y los de esta mañana porque en la costa matan 20 muertos del clan del golfo pero 20 por la mañana y 20 por la tarde. esa es la situación de esa investigación yo lo denuncié voy a continuar publicando haciendo publicaciones de lo que he establecido con las fuentes que tengo ahora tengo muchas más fuentes a una de mis fuentes que acaban de mandar la amenaza más espantosa que ustedes se puedan imaginar que no la voy a decir acá porque eso se lo entregué a la Dijín y la Dijín prometió que iba a investigar eso le pedí al ministro de defensa que yo conozco y él me prometió que va a hacer investigar ese caso. entonces estamos pero perdón termino acá estamos en un punto en que la fiscalía de Colombia que los colombianos la financiamos con cuatro billones cuatro millones de millones de pesos anuales con nuestros impuestos es una banda criminal es una oficina de cobros de la mafia y es un partido político de oposición eso es la fiscalía la fiscalía colombiana y la fiscalía colombiana protege defiende al clan del golfo en la costa norte y la prueba es esto que les estoy diciendo y comenzó a hacerlo desde el momento en que notaron que Iván Duque podía estar salpicado con los homicidios porque el Ñeñe Hernández estaba metido en eso publiqué yo las pruebas de que el Ñeñe Hernández evidentemente hacía parte del clan del golfo él le suministraba sicarios él le prestaba sicarios al clan del golfo para ir a asesinar gente en Venezuela y lo estuvo haciendo hasta que mataron al Ñeñe Hernández en Brasil que dicen que lo mandaron matar desde acá hay fuentes de la policía colombiana que me dicen eso que lo mandaron matar desde acá porque ya el Ñeñe sabía demasiado y el escándalo estaba estaba muy grande yo creo que eso debe ser cierto porque el Ñeñe cuatro días antes de que lo mataran en Brasil le transfirió todos sus bienes a sus hijos eso sería como un resumen de arranque de esto Mauricio Gonzalo Germán, si iba a preguntarle algo Gonzalo Sí, una pregunta de persona totalmente desconocedora de lo que está pasando ¿A quiénes matan los del clan del golfo? ¿A personas común y corriente o es alguna guerra que tienen contra quién? De todo, de todo, matan a gente, por ejemplo los que están en guerra con ellos las grabaciones dicen, vea, tiene que ir a matar a este, 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 que son enemigos, que también son delincuentes, claro o a personas que van a cobrarles plata, una señora que vende tintos y no les pagan, entonces vaya, maten a esa señora a unos soldados que no quisieron colaborarle, vaya, maten a esos soldados, va y lo mata gente de la fiscalía, maten a ese de la fiscalía, Iván y matan al de la fiscalía y Hernández supo todo el tiempo a quienes iban a matar y luego él recibe eso con una lista de muertos y con una lista de asesinos y él no hace nada, 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 absolutamente nada y todas las grabaciones que existen o con las que recibió grabaciones lícitas hechas por los investigadores en las que los sicarios, yo publiqué tres en la nueva prensa que es para mostrar cómo es que hablan y cómo es que mandan a cometer esos homicidios, etcétera esas grabaciones las oyeron los técnicos especializados en eso una vez emitieron un concepto sobre de qué se trataba luego hicieron lo que en la fiscalía llaman reescuchas, una palabra que no existe en castellano y otros técnicos volvieron a dir eso sacaron las mismas conclusiones Hernández recibe eso así y manda a hacer otras reescuchas ya van tres sacan las mismas conclusiones y cuando él tendría que ponerse a actuar tampoco hace nada y manda a hacer otras reescuchas van cuatro y sacan las mismas conclusiones y ahora que yo hago esta denuncia él dice que no va a hacer nada hasta que no se haga una reescucha que él mandó a hacer o sea, cinco reescuchas es el único caso en la historia judicial de Colombia que le hacen cinco reescuchas a unas grabaciones para llegar siempre a las mismas conclusiones eso se llama corrupción eso es desidia eso es indecencia eso es inmoralidad ahora, Hernández cada muerto que ocurre que comete esta gente que él no quiere poner presa pues él es cómplice de esos asesinatos él es cómplice de todos estos asesinatos que yo les leí hace un momento porque el caso todos son los que se han cometido cuando él cogió ese expediente y él no ha querido hacer nada no hay ni un solo asesino de esos que él lo haya capturado hay una señora sí que murió pero murió por COVID y tengo entendido que debe haber uno o dos de esos que está en la lista en la nueva prensa me han dicho que los mataron en la calle pero si los mataron en la calle esos ya tienen reemplazo o sea, decir que uno o dos de esos están muertos no soluciona nada porque esas bandas continúan operando entonces que venga la fiscalía a decir que en 14 años el clan del Golfo solamente ha presuntamente asesinado a 20 personas es una falta de respeto con el país es una falta de respeto con la moral es una falta de respeto con la inteligencia humana y es un acto de corrupción indecible es un es un crimen de lesa humanidad decir eso Gonzalo yo lo veo a usted tan indignado como me gusta ver verlo y yo creo que o sea a mí me pasa igual a mí me pasa igual yo cuando llego al tema de los 6.402 niños asesinados a mí a mí la sangre se me viene en reversa pero me llama la atención y por supuesto quiero hablar del tema que nos ocupa no de los 6.402 asesinados con la complicidad y las órdenes del estado sino resulta que usted hace esta denuncia y como dije al comenzar el podcast Petro y Barbosa los dos por las razones tan mezquinas las dos me parecen mezquinas las de Barbosa me parecen mezquinas malintencionadas y malévolas y las de Petro me parecen por lo pronto mezquinas y de una ignorancia arrogante o de una gran arrogancia en su ignorancia no sé y resulta que la pelea la arman a partir de que Petro sale a decir una bestialidad una bestialidad que políticamente no se debe decir y que además no es cierta el presidente de la república es el jefe del estado pero no es el jefe del fiscal así el fiscal sea el baboso de ser el Barbosa porque usted de acuerdo con usted que es un baboso y manteco además y entonces Petro yo no sé por qué razón se engancha en una pelea insustancial de términos que va a terminar resuelta con el artículo de la constitución que dice la verdad y se acabó el problema y los medios de comunicación todos en general habrá algunas excepciones porque no lo leo todos pero en general del bulto se van a mirar la pelea de las comadres y estos muertos estos dos mil muertos así como los seis mil cuatrocientos dos niños de Soacha pasan a un segundo lugar y además se atreven y le voy a pedir el favor que usted me explique ya lo hablamos en el primer podcast y cuando llegan periodistas al podcast yo les pregunto explíquenme por qué el periodismo colombiano es así y entonces ahorita resulta que la pelea es no no fueron dos mil fueron mil setecientos no 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 fueron seis mil cuatrocientos dos solamente fueron a ver fueron veinte sólo fueron veinte como si de por sí veinte homicidios no fueran gravísimos uno solo ya es grave entonces a partir de cuánto si seis mil cuatrocientos dos no nos escandaliza si dos mil no nos escandaliza usted tiene una idea a partir de qué punto nos tendríamos que empezar a preocupar de los muertos a partir de diez mil quince mil la bomba de Hiroshima cómo es la cosa y por qué no nos detenemos donde yo le pido a usted que se detenga han sido asesinadas dos mil personas y la fiscalía no ha hecho nada en función de eso solamente en dos departamentos durante el tiempo en que Hernández tiene ese expediente mil cuatrocientos ochenta y ocho muertos sin contar los de ayer los de esta mañana y los de esta noche esos no sé cuántos habrá sido cometidos por el clan del gol y este tipo por tratar de quitarse responsabilidad dice que su gran conclusión es que el clan del golfo solamente ha matado a veinte personas en catorce años en la costa ¿quién puede creer eso? eso no es una excusa eso es la confesión de la inmoralidad y de la indecencia y de la inoperancia este tipo Hernández hay que decirlo el tipo está imputado por actos de corrupción imputado por la misma fiscalía está imputado está subyúdice y no lo votan no lo sacan de ahí está imputado porque los Estados Unidos se indignaron y le exigieron a la fiscalía que lo imputara por los por delitos que también son delitos en los Estados Unidos y que se y que los cometió Hernández afectando intereses de los Estados Unidos lo mismo en toda esta investigación del clan del golfo lo más atroz claro lo más grave lo más grande son los homicidios pero ahí también está determinada en la investigación toda clase de exportaciones y movimientos de cocaína Hernández también defienden defienden esas actividades Gonzalo por favor explíqueme o trate o por lo menos bueno pero hay una cosa sobre lo de Petro y el fiscal yo a Petro le agradezco infinitamente que haya retuiteado un trino que había de una página que reprodujo mi investigación y eso armó un tierrero pero a mí no me interesa en absoluto entrar a discutir ni a pensar cuál es la pelea entre Petro y el fiscal a mí lo que me interesa es denunciar esta monstruosidad y yo no voy a caer en el juego de salir de esta denuncia que estoy haciendo porque finalmente la Barbosa se reunió ayer con todas las cortes hablar que de qué hablaron bueno en la fiscalía le tiene empleados a todas las mozas y los hermanos y los primos y los cómplices de todos los magistrados trabajan en la fiscalía sacándose los mocos y no hacen nada ni en la procuraduría y en la contraloría entonces una reunión de Barbosa con las altas cortes pues una reunión en que que pudieron hablar hablaron sobre cómo trazar fallos cómo dar puestos unos con otros para constituirse en lo que se llama el cartel de la toga y hoy Petro tuvo una reunión con las cortes y sacaron un comunicado los de la Corte Suprema de Justicia en el que en ninguna parte dicen que el presidente de esa Corte Suprema de Justicia tenía todos sus hermanos y a las cuñadas de sus hermanos y a las esposas de sus hermanos trabajando en la fiscalía en la contraloría y en la procuraduría y hablan de que se debe respetar la autonomía de la justicia cuál puede ser la autonomía de una justicia cuyos miembros lo que están es poniendo empleando a su familia en todos los estamentos del Estado relacionados con la justicia eso no es independencia la independencia de la justicia se acabó y la acabaron los mismos miembros de la justicia quedan sí claro jueces honestos los hay magistrados honestos los hay pero lo que domina todo esto es el cartel de la toga es la delincuencia la mafia que se comió este país Gonzalo mi única esperanza como en cualquier democracia sería que la prensa la prensa libre la que haya la que haya los tres o los dos o los veinte o los uno tuviera la constancia y el enfoque la constancia y el enfoque para no dejar que el tema se desaparezca porque es que esto que estamos hablando usted y yo aquí pues por fortuna llegó el tema de que alguien me dice bueno vea porque no habla con Gonzalo porque el tema se está yendo pero yo no me hago muchas ilusiones Gonzalo el viernes salimos al aire y de pronto el sábado al mediodía se habla del asunto pero el sábado por la tarde o Petro se invierte un partido de fútbol o el fiscal se inventa que agarró a una bruja presa y entonces ya toda cosa se va y resulta que nos vamos del tema y estos muertos asesinados van a quedar en la misma impunidad que tantos colombianos son mucho más de 6.402 Gonzalo estamos jodidos le pregunto estamos jodidos o sea no hay nada que hacer o sea para que hacemos esto usted para que protesta bueno porque es que que otra cosa puedo hacer yo claro que no tengo esperanzas ni tengo fe claro que no pero eso no quiere decir que me tenga que quedar callado por con todas las amenazas que me hagan y con todos los peligros que tenga yo no me callo como se va uno a decir si yo me callo el fiscal Barbosa y este tipo Hernández para desgraciados son responsables de 1.488 homicidios en dos departamentos durante tres años solo ese pedacito y yo acepto que ellos salgan a decir que no que no hay muertos sino 20 presuntos muertos del clan del Golfo en la costa eso es una falta de respeto eso es inaceptable eso es una porquería eso no se puede dejar pasar y claro ¿qué va a pasar? no va a pasar nada a Hernández ya lo han debido votar la comisión de acusaciones ha debido sacar a Hernández hace mucho tiempo la corte suprema de justicia no ha debido elegir a Barbosa Barbosa es un tipo que no saca una perra a miar le tiene guardaespaldas a los perros para que lo saquen a miar porque él no sabe destacar a un perro a miar ¿cómo va a poder ser fiscal general de la nación? Gonzalo usted usted tiene documentos con nombres cédulas cuando usted tiene ese documento en la mano yo me pregunto como ciudadano a ver me llega un documento de un periodista que guste me o no a mí el periodista me parezca que está loco o lo que sea me trajo un documento concreto donde están impresos nombres y cédulas donde hay el testimonio y las pruebas de que hay unas acciones irregulares que terminan en asesinato en homicidio perdón por cuenta de la complicidad del estado y eso ¿cómo hacen para diluir eso? ¿cómo hacen para que eso se derrita Gonzalo? yo no entiendo pues ¿por qué se derrite o no se derrite? hay un estamento en la sociedad que se llama el periodismo así mi libro mi próximo libro se llama la artillería de la libertad que es el periodismo que sale este año el periodismo tiene un deber en la sociedad pero si el periodismo recibe pauta de la fiscalía y vive de la pauta de la fiscalía y de los bancos y le encubre todo a la fiscalía y a los bancos y a los que tienen algo de plata que ponen pauta entonces pues la gente ¿cómo se va a informar? ¿la gente cómo se va a enterar? y entonces manejan la información solamente con el elemento con un papelito que la rata esta de Daniel Ricardo Hernández Martínez le entrega a unos periodistas que están arrodillados con el micrófono estirado les entrega un papelito no vean no son solo son 20 muertos del clan del golfo 20 homicidios que ha cometido el clan del golfo en 14 años la recontra super investigación contra el clan del golfo de la fiscalía general de la nación que era la esperanza del estado contra algo tan espantoso como esa organización criminal ¿en qué quedó? en que yo hago una denuncia de cómo funcionó y reducen eso a 20 muertos y me lleno yo de amenazas y de persecución porque eso aquí no se puede decir que diga eso lo matan y si yo en los juicios que se tienen que hacer yo voy a pedir claro que haya fiscales que protejan a los testigos porque ya vimos por ejemplo en el caso de Uribe con la amenaza a un preso ya cuántos muertos y desaparecidos van y la gente le da terror es más en la calle la gente muchas veces no quieren ni siquiera que le cuenten que esto ha pasado que les da miedo solo el hecho de que sepan que eso pasó creen que van a ir a matarlo Gonzalo oyendo lo que dice la prensa porque pues yo no soy periodista yo no hago investigación pero pues trato de mantenerme informado con lo que más puedo escuché un podcast de la silla vacía que se llama Los huevos revueltos lo estaba presentando Daniel Pacheco y realmente ellos basaron toda su comunicación acerca de la pelea entre el fiscal y el presidente si yo no oigo eso y no me interesa pero lo que me llamó la atención es que dentro de la presentación dijeron esto salió porque Gonzalo Guillén hizo una investigación sobre no sé qué pero parte de la presentación que hicieron de ustedes decían es que Gonzalo Guillén y coma periodista que le ha tocado retractarse varias veces que me parecía como por debajear su trabajo de una vez ahí me genera una pregunta si a usted primero le ha tocado retractarse muchas veces y dos qué tanta pérdida de creabilidad tiene usted si a usted le ha tocado retractarse alguna vez no a mí me han dado órdenes un par de veces unos unos jueces que contra toda evidencia dicen tiene que retractarse de los siguientes pero señora juez vea aquí tengo el testimonio se lo entrego de una fuente que me ha dicho no porque es que ese testimonio usted lo obtuvo después de que le pusieron la tutela eso ha sido una tutela a la silla vacía le ha tocado retractarse 20 mil veces la silla vacía lo único que dice son mentiras o sea a cualquier periodista le toca retractarse porque le toca con uno se da cuenta que cometió un error y lo corrige obviamente yo no yo no yo no yo no estoy en campaña política ni a mí me interesa andar como la señora de la silla vacía buscando aplausos en todas partes y la silla vacía no es juez de nadie la silla vacía es es el micrófono de frutiño que es una una bebida azucarada con la que envenenan a los niños y con la que destapan sifones eso no yo no obviamente yo no oigo esa cosa jamás oigo eso Gonzalo estoy pensando en yo yo obviamente lo conozco ya en nuestra segunda conversación en podcast y hemos conversado mucho en la vida pero le puedo decir y seguramente a usted le pasa cuando uno sale por ahí y habla de lo que está pasando en Colombia como este caso de homicidios sin acusado y con futuro de impunidad lo mismo que los 6402 niños asesinados en Soacha y aparece usted con esta vehemencia y esta indignación a mí me pasa que en la calle como que me miran con sospecha y como que ese señor Gonzalo Guillén quien sabe qué intereses trae ese señor Gonzalo Guillén debe ser íntimo de Petro debe ser un terrorista de la izquierda como enseñó a pensar Álvaro Uribe a este país que Álvaro Uribe a este país le enseñó a pensar eso no hay la menor duda él es el gran dogma del pensamiento colombiano y por eso es que hizo tanto daño Gonzalo usted no se siente como un Quijote medio loco que dice cosas que a la gente no quiere oír sí seguramente seguramente claro aquí cualquiera cualquiera que salga a denunciar algo inmediatamente le caen con todos esos argumentos y ¿por qué la silla vacía no hace una investigación por ejemplo ¿por qué solamente tiene que decir estupideces? o sea ¿qué tiene que ver una pelea entre Barbosa y Petro con el con el caso de los homicidios durante 14 años del clan del Golfo? no tiene nada que ver y yo sí creo cuando Petro le dijo a a Barbosa que explicara qué ha pasado con esos muertos yo creo que sí tiene todo el derecho a decirle eso obvio que tiene él y todos los colombianos tenemos derecho a exigir que den una explicación sobre eso que no la dan no la quieren dar cuando yo comencé cuando yo iba a hacer la primera publicación le invité a Hernández a que diera su punto de vista y él no dio ningún punto de vista y le dije que usted no dé un punto de vista no quiere decir que yo no vaya a publicar esto y la documentación que existe y las fuentes que hay dan para que Hernández se pudra durante 60 años en la cárcel y Barbosa también y el tipo director actual del CTI también todos esos sabían y saben que van a matar gente mañana los del clan del Golfo y saben están perfectamente enterados que van a asesinar gente pasado mañana también y no hacen nada y saben quienes van a ir a cometer esos crímenes y no hacen absolutamente nada los protegen a los grandes empresarios del homicidio en la costa norte incluso en todo el país es que la fiscalía de Colombia no no investiga ni lleva a juicio a los responsables de de los homicidios en Colombia de los homicidios en Colombia se esclarecen en un uno o dos por ciento el noventa y ocho por ciento queda completamente en la impunidad absolutamente en la impunidad Gonzalo yo sé que que no es un tema que vaya a resolver nada en este momento pero no puedo dejar de preguntarle usted usted es periodista usted tiene colegas periodistas usted es del medio periodístico en Colombia y yo yo veo que 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 pareciera que que al al medio en general con algunas excepciones honrosísimas lo lo tienen tallado atontado no se dan cuenta no me atrevo a pensar que estén comprados no creo que haya tanta plata para comprar tanta gente hay mucho periodista en Colombia qué significa esto que usted me está contando y una prensa haciéndose la tonta con el asunto no le digo por qué porque no es porque es estamos jodidos entonces o sea porque porque que el congreso esté comprado bueno desde que yo estoy chiquito esa vaina está comprada es desde que yo estoy chiquito eso está comprado que los políticos sean corruptos desde que yo estoy chiquito esa vaina es así pero yo sí conocí periodistas de verdad verdad yo los conocí conozco todavía mejorando lo presente y tengo tengo periodistas que tengo mi memoria que me parecen me parecen paladines del oficio de la democracia de la verdad entonces estamos jodidos o sea de verdad de verdad ya tampoco tenemos periodismo si estamos completamente jodidos yo no yo no pienso en el periodismo ni nacional ni me interesa el periodismo nacional yo no leo el tiempo ni nada eso ni la silla ni a la tonta vacía ni a ni a nada eso yo no leo nada no me interesa lo que digan además lo que yo finalmente lo que yo estoy haciendo no es como periodista es como ciudadano es que cualquier ciudadano que se entere esto tiene que hacerlo saber esto ya no es un problema de periodismo y si se acabó el periodismo pues se acabó hay un libro que leí yo por ahí lo tengo se llama así termina las democracias o así termina la democracia ese libro tiene un planteamiento que me encantó y comparto más o menos dice creo que hasta textualmente dice cuando todo 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 está podrido y perdido solamente queda una esperanza que es la libertad de expresión y la libertad de expresión no incluye a los periodistas solamente sino incluye a todo el mundo y la libertad de expresión solo hay una manera de defenderla es ejerciéndola y si en Colombia la prensa el periodismo pues sí se acabó se acabó la libre la expresión la libre expresión también se acabó yo creo que hay que examinar esa parte cuál es el no 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 se lo pido como como una cosa de progástico sino no es parte de la conversación que estamos teniendo dado lo que está pasando en este momento y en el punto en el que estamos cuál es su pronóstico de lo que va a pasar concretamente yo sé que yo sé que que la visión es nefasta pero le pido que nos reduzcamos como a los hechos usted bueno yo creo que lo que va a pasar en cuanto a Hernández es que creo que inevitablemente lo van a pedir en extradición porque el tipo hace poco en el caso llamado Perla Negra todo el mundo lo supe un narcotraficante muy conocido que es alias el médico declaró bajo la gravedad del juramento que él fue con una alta funcionaria de la fiscalía que es la hija de un corrupto dueño de una universidad de garaje que se llama la universidad no sé qué Arboleda Sergio Arboleda fue a una a una finca de un mafioso donde había más mafiosos reunidos ella llevó a Hernández y Hernández fue sin autorización judicial sin misión judicial y con los recursos de la fiscalía a reunirse con unos mafiosos en un kiosco donde estaba la mesa de billar de los mafiosos sacó las pruebas que contra ellos tenía la justicia de los Estados Unidos y se las vendió a los narcotraficantes y este narcotraficante que declara dijo que si él le podía tomar foto a esas pruebas le dijeron que sí Hernández le dijo que sí y él las entregó a la fiscalía están las pruebas después trataron de poner a retractarse al señor al señor alias el médico trataron de ponerlo a retractarse en las emisoras de radio porque lo que él declaró ya lo declaró y así se retracta y ya no vale la retractación porque entregó las pruebas de lo que evidentemente Hernández fue a venderle a la mafia eso también implica que el tipo cometió un delito que afecta a la justicia de los Estados Unidos y tienen que extraditarlo la única que puede suceder que podría suceder es que lo extraditen también que extraditen a Martín en Neira Martín en Neira ya son cometidos suficientes delitos que afectan los intereses en Estados Unidos como para que se los lleven en extradición y yo digo que Barbosa también porque Barbosa también con Hernández han estado haciendo todo esto pero sobre todo en cuanto al narcotráfico del cartel del norte del Valle han estado escondiendo eso no le informan ellos no hacen nada para atacar los laboratorios y coger la cocaína salvo muy contadas excepciones y luego cuando saben de la existencia de eso tampoco le informan a Estados Unidos tienen la obligación de hacerlo porque hay unos tratados judiciales que los obligan a hacer eso y no lo han hecho y si no lo hacen pues están delinquiendo entonces la única esperanza es la justicia de los Estados Unidos pero Gonzalo en Colombia la única esperanza es la justicia de los Estados Unidos Gonzalo pero para que los extradites no deberían estar capturados o imputados no eso es un proceso en que lo piden en extradición sin importancia no tienen que no hacen una resolución de acusación y esa resolución de acusación en los Estados Unidos se convierte en un pedido de extradición y se los llevan y Gonzalo la forma como se se diluyen los hechos primero viene la niñe política que además veo que está vinculada con eso que usted me está contando sale una denuncia contundente llena de grabaciones y llega el COVID y entonces el COVID le lava el río al señor este y entonces eso queda por allá como una anécdota de locos como usted que les dio por calumniar al presidente porque es que rápidamente se convierte eso tenemos los 6402 asesinados por el Estado tenemos ahora este caso y yo veo que eso se arrincona y pareciera que y a usted seguramente se lo deben decir que es que usted no quiere a Colombia que por qué no se va que por qué critica tanto o no como que es que hablar de esas cosas no agrada o no si no a mí eso no me interesa porque yo soy apatria el patriotismo es el último refugio de los canallas eso es famosísimo y es sabido y es cierto a mí yo no no hay nada nadie más peligroso que los que aman a su patria es la gente más corrupta y más peligrosa que pueda haber que me vaya para donde pues si venga me sacan venga me sacan y me he ido hay veces que la situación ha estado tan terrible que me he ido pero pero y es que esos comentarios tampoco me interesan no porque usted dijo al comienzo desde nuestra conversación algo que voy a resaltar aquí otra vez y es es que la libertad de expresión no es de los periodistas la libertad de expresión es un derecho del ciudadano y el ciudadano y si el ciudadano se entera se entera de algo que crea que se debe saber lo debería decir claro yo sé que eso no no voy a pasar pero a mí lo que me me resulta no frustrante porque igual aquí estoy son las once de la noche y no y no me voy a ir es que que salgan personas como usted que está exponiendo el pellejo sin ningún interés porque doy pruebas usted no tiene usted no pertenece a un partido usted no pertenece a un grupo económico usted no tiene un interés partidista ni electoral usted a usted lo que le duele es que se maten colombianos de manera impune por parte de los corruptos que están en el estado colombianos no que se maten ciudadanos en cualquier parte estupendo estoy de acuerdo y no va a pasar nada y yo no espero que usted me dé la respuesta si no quiero resaltarlo y resaltarlo es que yo yo conozco gente buena que son trabajadores que que hacen lo suyo que pagarán impuestos y lo robarán igual y cuando llegamos a estos puntos piensan que es que son mentiras que se inventa gente loca como usted que es que odia a alguien como también nos está pasando ahora y voy a servir para aclarar la gente que nos acompaña nosotros no somos noticiero no 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 últimamente nos dieron durísimo porque nos 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 endilgan responsabilidad de noticiero pero sobre todo no podemos decir nada contra Petro porque entonces cuando hablamos contra Petro se nos vuelven como son los uribistas y entonces nos dicen que y nos cancelan y tampoco se puede decir nada contra Petro este es un país de idolatrías o qué sí pero es decir nada de eso justifica que uno se calle de verdad no creo que 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 el fanatismo lo obligue a uno a ser cómplice de nada y y mis temas son estos y muchos otros que ustedes conocen que yo he publicado por ejemplo la toda la investigación que fue primicia también nuestra de la niña política que no sé nadie ha podido rectificar eso están más de 20 reportajes en la nueva prensa punto com punto com una investigación que hicimos con Julián Martínez y Diana López Zuleto y ahí ahí está para que todo el que la lea incluso ahí encuentre el contexto de esto que estoy hablando porque la protección a ultranza de la fiscalía y del estado colombiano con Duque al clan del golfo esa protección se hizo para impedir que pudiera surgir información que untara al niña con el clan del golfo y a Duque que era íntimo amigo y socio y vivía abrazado con el con el niña Hernández es decir por proteger a ese tipo tenemos esta cifra mil cuatrocientos ochenta y ocho homicidios del clan del golfo durante los últimos durante los dos años pasados y lo que va de este es el tiempo en que Hernández tiene esa superinvestigación del clan del golfo sobre homicidios de esa desde 2008 de esa fuerza criminal contra la que no se ha hecho absolutamente nada cuando cayó el gran jefe del clan del golfo el señor Otoniel señor Usuga cayó porque los Estados Unidos exigieron que cogieran a ese tipo y el tipo se entregó ni siquiera lo cogieron se entregó lo extraditaron y está enjuiciado en los Estados Unidos en Colombia el señor Usuga no tenía ni un semáforo en rojo nada y yo ya lo digo muchas veces si no si no fuera por los Estados Unidos Usuga en este momento sería vicefiscal o sería procurador general de la nación o contralor o defensor del pueblo yo me sumo a su intención no a usted como persona porque eso sería perverso y meloso a usted en su intención de seguir diciendo y seguir levantando la mano para decir que el emperador está desnudo a mí yo no voy a dejar olvidar hasta el día en que me vaya del planeta yo voy a decir todos los días 6402 asesinados por un Estado que asesinó inocentes para darse prestigios que no son ciertos ahora lo suyo y mire yo me quedo aterrado a la mamá del tipo este que fue presidente de Colombia Duque que ahora tiene una pinta de empleado público chistosa ahora se engordó y dice que es productor musical y pues yo no me aguantaría una ranchera cantada por ese tipo y ahora se sienta gordo en las entrevistas que le hacen por ahí gordo con la corbata a punto de reventársele a dárselas de gran estrella y a la mamá de ese tipo se le oyeron las grabaciones se le oyeron las grabaciones haciendo arreglos de tráfico de influencias para quedarse con bienes que le pertenecen al Estado y al Estado y a la Nación colombiana oiga y pasa el agua y no pasa nada yo sí no lo publiqué yo vimos las fotos y los videos de la esposa de Barbosa rompiendo los sellos de un almacén de la Fiscalía y llevándose todo lo que había adentro maletas y un poco de obras de arte que sacaban ahí fue Isaac y yo por derecho de petición pregunté a la Fiscalía y me dijeron que no se abrió ninguna investigación penal por eso la mujer de Barbosa puede ir a la Fiscalía y llevarse y robarte lo que le dé la gana y no se abre investigación y Barbosa ruedas de prensa en la Fiscalía que lo aplauden los periodistas y los lagartos de la misma Fiscalía que lleva a las ruedas de prensa que van a hablar de esto que yo estoy diciendo pero no me invitan a mí a mí no me invitan a esas ruedas de prensa solo llevan a los que van a aplaudir y que no van a contra preguntar y que en lo posible solamente van a estirar el micrófono Gonzalo de nuevo yo le agradezco mucho a usted su interesa se le agradezco ya sabes le escribo de vez en cuando van de las gracias yo obviamente yo no soy una golondrina que vaya a ser ningún verano pero lo que sí creo es que los que estemos convencidos de que hay que señalar lo que hay que señalar hay que seguirlo señalando pase lo que pase yo no tendría paz quedándome callado a la boca y preguntándome si esos 6.402 niños o ahora estas personas asesinadas por estos homicidas estarían recogiendo café como se inventó ese perverso que deterioró a Colombia Gonzalo hay algo más que nos quiera contar antes de que nos despidamos Mauro yo sí tengo algo que decir ok ok hágale sí pero si empiezo a contarle nos tocaría quedarnos como cinco días hablando momento de pul quiero decirle a la gente que gracias por acompañarnos que esta es una emisión especial de nosotros no es la normal que hacemos juntos pero queremos aprovechar este momento de coyuntura para ponerlos a pensar para que sean para que seamos juntos y por eso queremos crecer nuestra comunidad queremos que por favor nos sigan nos den like nos compartan que nos compartan nos va a servir montones primero pues porque nosotros crecemos pero también porque podemos hacer que otras personas piensen también y que nos pongamos todos a reflexionar a ver cómo a ver si logramos algún día mejorar un poquito este país y este mundo a mí me gusta su optimismo y si digamos yo soy optimista me parece bien me parece bien y alguien tiene que equilibrar somos somos la voz de los que son sí y yo le voy a ayudar porque ya entendí suscríbanse ayúdennos Gonzalo muchas gracias muchas gracias nos vemos el viernes el viernes a las seis de la tarde al aire y seguimos conversando y por favor síganos teniendo en cuenta porque yo sí quiero señalar así nada cambie que el emperador está en peloto y tiene verrugas en el culo qué feo qué feo eso qué imagen tan fea nos va a dejar toda la noche bueno mil gracias Mauricio mil gracias a todos Gonzalo también yo desde mi punto de vista yo creo que hablo por Mauricio cuente con nosotros si pues servimos algo para ayudarle un poquito pues yo con mucho gusto aquí estamos por usted un millón de gracias muy amable les agradezco muchísimo Gonzalo abrazo nos vemos seguimos conversando nos vemos sí señor gracias chau chau antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizadores audiovisuales Wilbar Ovalle y Joshua Pérez asistente de sonido Marian Velásquez edición de audio Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Julián Guirales social media Daniel Cettino community manager Mayra Montaño postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Zidic arte visual promos digitales Manuela Puentes música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir 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 y que lleguen a existir